Música Cuando son las 7 y 56 de la noche Continúa cerrada La Prados del Este a la altura del distribuidor Santa Fe Exactamente En Santa Fe Sur Vecinos del sector popular Las Minitas Se unen a la protesta Y cierran el sentido este de la autopista Estamos luchando por un buen país Por más seguridad Para evitar problemas con el abastecimiento Porque haremos que esta vez sea necesario Para evitar todos los problemas Aquí estamos y ya andamos esta hoy No vino la guardia, nada Aquí no va a quedar para que sea necesario Si quiere acercarse ahorita apoyo, bienvenido Y vuelve a Chacao, aquí no estaremos esperando ¡Gracias! 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 Gracias.